Miren, aquí me detengo a hacer un comentario. Acá vemos una promoción del presidente Luisa Minader, la candidata a senadora de la provincia de Hermanas Mirabal, Mecho, y la candidata a diputada de la provincia de Hermanas Mirabal, Lourdes de Jesús, Dania. Pues resulta que Dania, como cariñosamente se le conoce, fue regidora en el ayuntamiento de Tenares, directora regional de personal de recursos humanos de la dirección regional del Servicio Nacional de Salud, me refiero a Dania, una profesional a carta cabal, una mujer muy dinámica, una emprendedora, una dirigente comunitaria, una política que le cae bien a todo el mundo y es candidata con todas las posibilidades de ganar la diputación en Hermanas Mirabal. Y sus números, de acuerdo a informaciones que tenemos, marcan esa tendencia de que ella tiene amplias posibilidades de ganar. Es más, ella es una ganadora prácticamente. Pero resulta que algunos sectores políticos se están dando en la tarea, en la provincia de Hermanas Mirabal, de llamar a las instituciones públicas, a los empleados, y chantajearlos y amenazarlos que no voten por Dania. Que si votan por ella, entonces lo van a cancelar. Oigan, ¿qué chantaje más burdo le están haciendo a esta joven política? Algo inaceptable. Pues yo le digo a mi gente de Hermanas Mirabal, de la provincia de Hermanas Mirabal, que voten por Dania, porque se lo merece. Y tendrán una genuina representante en la Cámara de Diputados que sale del pueblo y que trabajará para el pueblo. Una mujer que conoce la problemática de la provincia, que conoce su gente por su nombre y apellido, que conoce cada rincón de la provincia Hermanas Mirabal. Entonces, lamentablemente, dicen que personas allegadas al actual diputado Isiano, Feliciano creo que se llama, se me olvida el nombre porque no ha hecho nada. Gente supuestamente de su equipo que están haciendo esa mala práctica. Yo les recomiendo a él que revise con su gente y que, de hecho, están haciendo eso que les continúen. No estoy diciendo que es Feliciano, sino gente de su entorno que lo están apoyando a él por hacerse lo gracioso. Esa no es manera de hacer política. A Dania que siga para adelante, que ella cuenta con el apoyo del pueblo en su inmensa mayoría para ganar esa diputación. Y ojalá que la gane, porque queremos representantes así en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, en el llamado Poder Legislativo.